He preferido ver el tiempo, hay que beberlo, hay poco a poco Y aunque no es del todo cierto, y he soñado compartir mi piel contigo Tantas veces en un cuarto ajeno al mío Y voy a resbalar entre tu ombligo, recubierto del sudor y el frío de mi remordimiento Estoy preso, soy un vergel de vida negra Como sueño, como tiempo, quiero contar, vacío, vacío, por dentro En un monte desperté, viéndose un amanecer que no soñé Pero quería guardarlo en mi cabeza, como un recuerdo para ti Como un recuerdo, hay que sentir, hay que sentir por ti Sueño con verte desnuda y trepar por tu cintura y hacerte mi amiga Sueño con apretarte fuerte y ser feliz contigo Soy para siempre Sueño que sueño despierto Sueño que sueño cualquier año Sueño de nuevo como contigo Sueña conmigo otra vez